Les dejaré unos días. Estas fueron las palabras de Galilea Montijo antes de retirarse del programa de hoy. ¿Por qué se va a ausentar? Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles. Bienvenidos. Galilea Montijo participa en el programa de hoy. A sus 47 años es una gran conductora. Ha llegado lejos, pero ahora tendrá que hacer una pausa en su carrera y todo por el bienestar de su salud, pues ahora está peligrando. ¿Qué sucedió? Ella constantemente se tiene que hacer la prueba y el análisis para ver si no ha contraído alguna afección respiratoria ahorita en esta crisis sanitaria a nivel mundial. Todos los programas lo hacen y ¿qué creen? Lamentablemente, Galilea Montijo acaba de dar positivo al contagio de esta afección respiratoria que nos tiene a todos en un gran aislamiento. Ella lo confirmó bien a través de su Instagram. Hola a todos, los dejaré de ver unos días ya que mi prueba dio positiva. Gracias a Dios en casa, estamos bien, les dejo besos y feliz noche. Ella estuvo normal en el último programa donde Faye de hecho fue invitada. Estuvieron cantando, participando, jugando en varias actividades y ella sin sintomatología alguna. Ahora sus compañeros e incluida Faye se van a tener que hacer una nueva prueba dentro de unos 7, 10 o 14 días para ver si no se contagiaron también a causa de Galilea Montijo. Recientemente también su compañera Andrea Legarreta contrajo esta enfermedad y afortunadamente lo vivió bastante bien. Ella pensó que se había probablemente contagiado en el cine porque había ido con su familia. Sus hijas no se enfermaron, pero ella dijo que sí la vivió bastante dura, estuvo apartada, pero hoy está más fuerte que nunca y de regreso. Ahora le toca a Galilea. Aún no se ha confirmado bien si es asintomática o si presentó algunos síntomas y entonces se hizo la prueba y dio positivo. Simplemente fue algo de rutina tal vez y entonces dio positivo y dices oye ni siquiera síntomas tengo. Aún no se confirma bien esa parte, pero si esperamos que Galilea Montijo se encuentre bien, va a tener que hacer un aislamiento mínimo de unos 21 días, así que no la vamos a ver en el programa de hoy por bastante tiempo. Por otra parte, pues en el programa de hoy han surgido varios cambios desde la partida de Magda Rodríguez, quien era la productora y lamentablemente partió de esta vida. Ahora están presentándose con un nuevo productor que en este caso es Nino y al parecer las cosas se están acomodando bastante bien, excepto por las enfermedades que pueden surgir a partir del contagio que haya tenido Galilea Montijo. Se les ve a todos bastante felices, bastante cómodos ya, ya recuperados de la partida de Magda Rodríguez. Pues recordemos hicieron un programa especial en donde la despidieron, invitaron a su hija, invitaron a su hermana y fue bastante triste. Todos llorando, todos lamentando la pérdida, pero bueno, la vida sigue y ellos han sabido sacar el programa adelante. Aún no se confirma si la familia de Galilea Montijo también está enferma, esperemos que no, pero todas las noticias y todo el seguimiento de su salud lo seguirás viendo aquí en el Muro de la Fama. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal suscríbete. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama, yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video.